Agua Viva Internacional pues ya estamos aquí con nuestro invitado especial quien estuvo acompañándonos este fin de semana en su congregación en nuestra casa Agua Viva Internacional aquí en Ciudad Madero y también en Altamira estuvimos compartiendo un buen tiempo y un concierto y una noche unas noches de celebración y de alcance porque nuestro invitado especial tiene un testimonio muy muy importante para que tú puedas escuchar en esta hora en donde quiera que tú estés escuchando este mensaje y tenemos por favor vamos a dar la bienvenida a Flavio Flavio César que nos acompaña una vez más aquí ya después de casi dos años ¿verdad? Sí pues ya después de casi dos años pero fíjate que muy emocionado muy contento de estar aquí nuevamente en Agua Viva Internacional y efectivamente fue una noche de alabanza y de adoración al Señor impresionante porque pues uno es instrumentos en manos de Dios quien hace la obra es Jesús y cuando uno este se deja ser usado por el Señor suceden cosas impresionantes sobre naturales vimos personas que se entregaron a Cristo incluso aparte de cantar compartimos un poco de mi testimonio y creo que tocó profundamente el corazón de muchas personas claro que sí precisamente de eso hay gente yo sé que mucha gente te conoce pero también viene una nueva generación ¿verdad? que se pregunta ¿quién es Flavio César? queremos conocerle muchos jóvenes señoritas también claro que nos están viendo y claro seguramente las amas de casa y muchas muchas familias mucha familia que nos está viendo te conoce muy bien porque pues se ha visto las telenovelas como agujetas de color de rosa ¿verdad? como confiante secundaria confiante secundaria y bueno les gustaba mucho la televisión como lo está haciendo en este momento ¿verdad? viendo aquí en Canal 26 nuestra casa también la imagen del puerto pero que bendición poder tenerte y poder compartir este mensaje y platicanos para los que también te están conociendo y también los que ya te conocen perfecto Flavio César ¿quién es Flavio César? bueno Flavio César podríamos empezar que ese es mi nombre artístico porque mi nombre verdadero es Flavio Raimundo ¿por qué Flavio César? Flavio César porque este cuando pues yo era pequeño había un festival muy importante en México que se llamaba Juguemos a Cantar no sé si te acuerdas de ese festival juguemos a cantar juguemos a cantar yo casi entraba ahí en ese casting pero casi entrabas ¿verdad? ¿qué dices? no yo todavía ni nacía estamos ahí vamos por la generación perfecto entonces había un tercer festival fue el tercer festival de Juguemos a Cantar y había el pues el sueño y el anhelo de uno de mis tíos de meter a mi primo o sea su hijo en este festival y bueno yo fui a acompañarlo a echarle porras ánimo y cuando me vieron fui a acompañarlo a las audiciones y cuando le hicieron la audición a él terminó la audición luego me vieron a mí dijeron ¿quieres audicionar? audicionar y yo en un principio dije no 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 pero estaba mi mamá y mi tía y dijeron no si audiciona audiciona bueno está bien audicioné y la sorpresa fue de que no quedó mi primo no quedó mi primo César y yo sí quedé o sea hablaron para decirnos que yo se había quedado mi primo no y bueno yo me sentí triste porque realmente era el sueño de mi tío en aquel entonces mi tío el papá de César estaba enfermo de cáncer muy enfermo y pues el sueño de él era pues haber visto a su hijo cantar en jugamos a cantar entonces en honor a mi primo César y en honor a mi tío César que posteriormente falleció me puse Flavio César eso era un programa de Televisa ¿verdad? sí era un programa de Televisa ¿quién más estaba ahí? ahí en ese festival bueno han participado Yuri no estaba todavía no pero ¿sabes quién estuvo? estuvo Thalía en ese festival también alguna vez estuvo en el primer en el primer festival estuvo es que fueron tres festivales estuvo Juan Ramón estuvo Alan el de Magneto creo que estuvo alguna este Las Gemelas y Bonnie B ¿te acuerdas de Las Gemelas? Lorenzo Antonio ¿no? si te acuerdas de el famoso Juanito Farías con su canción con este viejo caballo de palo que fue un hit y bueno ahí fue donde empezaron mis pininos por así decirlo como que dice desde niño la vida artística también la vida artística se fue dando poco a poco porque después de América de Juguemos a Cantar me invitan a otro festival también muy importante en aquel entonces infantil que se llamaba América esta es tu canción y luego de América es tu canción bueno ya unos años después ya un poco ya no niño más joven en valores juveniles también participé y luego estuve en un cuarteto de solistas que se llamó clase 69 en ese lapso invitan a mi hermano Charlie a ingresar al grupo Magneto cuando mi hermano Charlie ingresa al grupo Magneto a mí me firma Sony Music para hacer un disco como solista en ese disco como solista pega muy fuerte una canción que se llamó en cada canción en cada canción me vas a encontrar y por ese tiempo Luis de Llano tenía un proyecto para hacer una telenovela el cual necesitaba un cantante porque la telenovela se trataba de un cantante que se enamora de una patinadora de hielo y me ve a mí y dice bueno Flavio César quedaría muy bien para ese papel y hago agujetas de color de rosa ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí yo tendría como unos 24 o 25 años o sea la gente pensaba no sé que tendría como unos 18 o 19 pero no ¿Y era un protagonista? Era un papel protagonista que en un principio yo no quería hacerlo Yo no quería hacerlo que hablé con mi representante para decirle que no me interesaba hacer la telenovela ¿Por qué? Porque yo no era actor, yo no era actor, mi carrera empezó como cantante Mi representante me dijo bueno pues ve y habla tú con Luis de Llano porque si tú no vas a querer hacerlo tú ve y dile que no porque para mí se me hace una gran oportunidad Y yo dije bueno pues voy con Luis de Llano y le digo que no me interesa hacer la telenovela Cuando voy con Luis de Llano, Luis de Llano me hace ver que sí me convenía hacer la telenovela Porque todas las canciones que Martín, Martín era el personaje que iba a interpretar Flavio César Iban a hacer las canciones que yo actual, que en ese entonces estaba promocionando en Sony Music Entonces automáticamente Luis decía sabes que todos los días te van a ver en las telenovelas Y no nomás en México, en Centroamérica, Sudamérica, en todo el mundo Porque Televisa en aquel entonces era el exportador número uno de telenovelas Y dije sabes que pues tienes razón Y de la música muy importante por eso, ya estaba el disco también y de ahí empezaste a cantar Y de ahí en la novela Entonces todo eso me ayudó musicalmente Porque la telenovela pegó, es más, sobrepasó las expectativas de Televisa Televisa porque el horario era de las cuatro y media de la tarde Normalmente las telenovelas de mayor rating los ponen a las ocho, ocho y media Bueno pues Agujetas de color de rosa llegó a tener más rating que las telenovelas Que estaban a las ocho y media, nueve de la noche Pegó no nomás en México, Centroamérica, Sudamérica Pegó en España, pegó en Puerto Rico, Estados Unidos Entonces automáticamente yo ya iba a dar conciertos a Argentina, a España, a Puerto Rico Centroamérica, en México Entonces pues sí fue algo importante en ese momento, en ese tiempo de mi vida Haber hecho la telenovela, aunque me causó muchos problemas después Platicábamos justo de eso y en el testimonio y en las reuniones lo contabas Acerca de tantos éxitos tuviste pero tenías un vacío, ¿verdad? Y eso es sorprendente, como teniendo todo, tú mismo dices, ¿verdad? Sentía una necesidad en mi interior, en mi corazón Y la encontraste, ¿no? Encontraste la solución Sí, sí, mira, algo sucede en el medio artístico Bueno, yo hablo porque fue en el escenario donde yo me moví en mucho tiempo Cuando tú las cosas no las haces con la intención correcta Siempre te vas a sentir hastiado Vas a sentir que tu vida no tiene sentido Dios nos creó para el servicio Para amar, para perdonar Para darnos a los demás Para hacer las cosas de buena fe Y pensando en el prójimo Pero cuando te mueves en un escenario Y en un ambiente Donde todo se trata de ti Y se trata de satisfacer tus placeres Y el yo, yo, yo No, hombre, pues el ego se eleva Se eleva Tanto que Que te empiezas a desgastar sin darte cuenta O sea, el mismo El mismo satisfacer El mismo pretender satisfacer tus placeres Te vuelve esclavo de ellos Que a veces Sin darte cuenta Estás bien atadote A ti mismo Y Y Yo comentaba En una de las reuniones En la iglesia Que tú haces Yo hice un ídolo de mí mismo Hice un ídolo de Flavio César Que era codependiente de las fans Que era codependiente del aplauso Que era codependiente de las mujeres Que era codependiente de andarse vistiendo Con camisas Versace Con ropa acá Muy pipiris nice Muy bonita, ¿verdad? Ropa de mar Que era codependiente de estar todo el tiempo En el gimnasio Vivía afanado A tener el estómago Acá de lavadero Por eso me traje esta camisa Porque ya no la tengo de lavadero ¿Verdad? Ahorita nada más están pintados aquí ¿Quién es este? Linterna verde ¿Verdad? Sí, claro Bueno Esa era la verdad ¿Y más que dices que no? Eso era lo que yo tenía que decirles A todas las personas ahorita Que realmente soy linterna verde No soy Flavio César Ya me descubrieron Bueno Este Gente nos está viendo Y quizá algunos ven Tu testimonio O lo pueden ver también En YouTube Hay varios lugares Pueden verlo ¿Verdad? Unas páginas ahí En unos canales Pero también mucha gente Que a lo mejor Está viendo detrás de la cámara Y dice Bueno, yo no soy Pues artista O yo no soy famoso Pero también tienen un vacío También están pasando Por una situación Que les hace falta Llenar su interior Su corazón O que les hace falta paz Y ese es el mensaje Que trajiste Es el mensaje de la cruz El mensaje Del sacrificio Del Hijo de Dios Que mostró en la cruz Donde a través De esa sangre Que derramó En esa cruz Nos libra De toda atadura De toda condenación Porque ese amor Que Él manifestó En esa cruz Este Nos hace Ser amados Sí Y amar a alguien Porque la necesidad Número uno Del ser humano Es amar Y ser amados Imagínate Que tremendo amor Del Padre Que manda a su Hijo En sacrificio Para que no nos sintamos Condenados Ni por Los estereotipos Que el mundo Maneja De lo que tú Debieras de tener Del estatus social Donde tú Debieras de estar Porque el mundo Te condena por todo No a ver Por el color de tu piel Porque hay Te están saliendo Longitas Hay se te está Cayendo el pelo Hay te están saliendo Canas Hay este Por todo Pero Jesús Vino a romper Con todo eso En la cruz Entonces cuando uno Conoce el amor de Dios A través del sacrificio De su Hijo Sabes que toda atadura Te sientes amado Te sientes aceptado Por Imagínate Por el creador Del universo Por aquel que tiene El control de todo Y eso es lo que te hace Sentir libre A mí me impresiona Mucho tu testimonio Y ver la forma Tan radical De la cual Fuiste transformado En una nueva persona Nueva criatura Habla la Biblia Somos nuevas criaturas Nuevas personas Dios nos transforma Nacidos de nuevo Y hubo una temporada En esa época Donde Yuri María del Sol Lupita D'Alessio Los D'Alessio También Tienes relación Con muchos Bueno en Monterrey También Pero Fermín IV Y también Los que están Con Luis Palau ¿Sabes quién también? Se convirtieron a Cristo Claudio Bermúdez No sé si te acuerdas De Claudio Bermúdez Pero él Él cantaba una canción La de Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Él también Se convirtió a Cristo Como que hay muchos artistas Ahorita que han estado José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez El Puma Que estuviste Junto con varios de ellos También compartiendo Escenario Pero también testimonio Testimonio ¿Sabes cuándo fue? Fue en un evento De Luis Palau Fue en Monterrey En el En el Parque Fundidora Ahí estuvo Este Marcos Huid Dante Gebel Luis Palau No pues muchos Cristal Luis Muchísimas No muchísimas El María Chely No mucha gente Pablo Olivares No fue Fue mucha Fue un evento Impresionante Fue mucha gente Durante tres días Yo creo que cada día Fueron como unas Cien mil personas Por día Aparte Tuvimos la oportunidad De ir a las cárceles A compartir también Fue un evento Muy bien planeado Por Luis Palau Porque yo creo que Cubrimos todos los sectores De la sociedad De Nuevo León Incluso Luis Palau Creo que tuvo Acercamiento Con Con el gobierno Del estado de Nuevo León Donde les compartió También con empresarios José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez El Puma Y yo Dimos una Una plática También Para Creo que Fue para puras Mujeres Empresarias Estuvo muy padre Bueno vimos como En el medio artístico Se empezó a A correr el mensaje Porque Justamente es por eso Porque estaban viendo El testimonio De aquellos que Cambiaron Transformaron su vida Que le dijeron No A vicios Y a otras cosas Como cuentan los testimonios ¿Verdad? Yuri, María del Sol Fermín Cuarto Y otros más Y ellos mismos Estaban viendo Ese testimonio ¿Verdad? Porque esta vida Se trata de De marcar la diferencia Claro No y sentarte el testimonio De ser ejemplo Sí porque muchas veces Tú puedes ¿Te costó? Pues sí Sí, sí porque El camino El camino del cristiano Es un camino de fe Y el caminar por fe Pues te invita Al reto De pisar Donde no hay donde pisar De caminar En las imposibilidades Donde uno se da cuenta Que Dios hace posible Lo imposible Y es decir Bueno voy a dejar El medio artístico Pero de qué voy a vivir Qué es lo que voy a hacer Bueno en un principio Tuve un estudio fotográfico Tuve un estudio fotográfico Y bueno Este Después el Señor Me empezó a mandar canciones En la madrugada Me mandaba melodías Le pusimos letras Esas canciones Hicimos el primer disco Y le dije ¿Qué hago con este disco? Bueno pues Voy a las iglesias A darlo a conocer Entonces Lo que hice En el medio secular Como cantante Ahora sí que Se va a ir feo Glorificándome a mí mismo Ahora Dios estaba transformando Mi corazón Para lo que yo Estaba haciendo O lo que yo estoy haciendo Musicalmente Para glorificarlo Solamente a Él Y ahí comenzó El ministerio de Flavio Y ahí comenzó Ahí comenzó No es fácil Incluso no No es fácil Porque La misma Biblia dice Que Es un camino Donde hay que esforzarse Y hay que ser valiente Esfuérzate Y sé Valiente ¿En qué? En creerle al Señor Porque a veces Nos cuesta A veces Le hacemos mucho caso A nuestra carne A nuestro razonamiento A las filosofías humanas Ideologías Y Y nos damos cuenta Que el camino De De Cristo Es un camino Que para el mundo Es locura Es locura Porque ¿Cómo vas a perdonar A tu enemigo? ¿Cómo vas a orar Por los que Están hablando mal de ti? Por los que te vituperan Por los que te 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 quieren ver Arruinado O por los que te quieren Ver destruido Bueno, ese es el mensaje De la cruz De eso se trata Y ese es el mensaje Que estamos compartiendo A toda la gente Que nos está viendo Y yo sé que Si tú estás ahí detrás De las pantallas Y dices ¿Cómo puedo yo Experimentar un cambio En mi vida? ¿Cómo puedo yo Experimentar esa paz? Ese amor Del que me habla Flavio César ¿Verdad? Del que te estamos compartiendo Ese cambio de vida ¿Verdad? No es cambio de religión No es que Ah, este Ahora soy de esta Y otra O te va a costar El que tus amigos En la escuela O tus compañeros De trabajo O tus vecinos Vecinas Te digan Ah, ya eres cristiano No se trata de eso Sino de tu interior ¿Verdad? No es de afuera De un título Que ahora eres tal religión Sino es el mensaje Del amor de Jesús Y ese mismo Perdona ¿Verdad? Así como Jesús ¿Verdad? Murió en la cruz Para nuestro perdón Para nuestros pecados ¿Verdad? Para perdonarnos Un mensaje Que los puedas dar Eso es bien importante Porque no se trata De una religión Y a veces la gente Confunde eso O sea, las religiones Pues nos han separado Lamentablemente Unos a otros Jesucristo El mensaje de Jesús De la cruz Habla de una relación Habla de una relación Personal Que Cristo Que Cristo Quiere tener Contigo Que quiere Jesús lo que quiere Es que te quieras Que te sientas amado Que te sientas aceptado Que no Te sientas Subestimado Que te sientas Este Querido Y valorado Imagínate Que tanto vales Para el Señor Que dio su vida Por ti Y derramó Hasta la última Gota de sangre Incluso La misma Biblia Dice que Que la vida Del hombre Por ejemplo No consiste En la cantidad De bienes Y de posesiones Que tú Puedas obtener No La vida Del hombre Consiste En una relación Con él Porque Porque Cristo Es vida Y la Biblia También dice Que del corazón Mana la vida Entonces Para que haya Vida En tu corazón Cristo Debe morar En tu corazón Permitiendo tú Que él Sea el señor De tu vida Que sea el señor De tus emociones De tus sentimientos De tus pensamientos Y te vas a dar cuenta Que cosas grandes Empiezan a suceder Cambios Paulatinos Paulatinos Pero seguros Tomados De la mano Del señor Y wow Te vas a sorprender Incluso te vas a dar cuenta Que las Van a suceder Cosas Maravillosas Que nunca Imaginaste Tener Mira Te voy a poner un ejemplo Yo nunca Me hubiera imaginado Primero Cantar música Cristiana Y menos Canciones Que Que yo hubiera compuesto Y no es que yo Las haya Que yo haya hecho Esas canciones Son Dios El Espíritu Santo Empieza A producir En mí Inspirar Una inspiración ¿Verdad? Y empieza a mandarme Pues cantos Suficientes cantos Que grabé Tres producciones Ahorita nada más Tengo Ahorita nada más Tengo estas Estas dos Estas dos Todas las cosas Son nuevas Y también traemos Nuevo disco ¿Verdad? Ajá Juntos Ahí está el mensaje Se puede ver La cruz ¿Verdad? En el nuevo disco Juntos Que también pueden Escuchar en Spotify iTunes Descárguenlo Consíganlo Ahorita todo el mundo Se pregunta ¿Y dónde lo puedo comprar? Métase a su computadora En su celular Y ahí lo pueden descargar Y eso es una gran bendición Para que puedan escuchar El nuevo disco ¿Verdad? Juntos 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 Y juntos podemos Tener esta misma Unidad ¿Verdad? Habla de la unidad Y también juntos Usted y nosotros Usted que nos está viendo En sus cámaras Detrás de estas cámaras En su casa En su hogar Puede unirse a nosotros En esta misma fe ¿Verdad? Creyendo en un mismo Dios En un mismo Señor En el Salvador ¿Verdad? No importa A dónde tú vayas O donde tú Vayas a buscar A Dios De cualquier forma Que tú ¿Verdad? Siempre el mundo La gente está buscando A Dios ¿Verdad? Es lo que platicábamos La necesidad de Dios Hay un vacío en tu corazón Que del tamaño de Dios ¿Verdad? Que solo Dios puede llenar Pero si nos unimos Claro Si nos unimos Y mira Es el nombre Es el nombre Es el nombre de Jesucristo Que vino a darnos vida Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y a veces nosotros No nos damos cuenta Pero el mundo Hace sus propios Dioses Ya sea A través de ¿Qué puede ser? Por ejemplo Pues a través de la música Pudiera ser Tú puedes ser un Dios Hasta del fútbol Cuando tú idolatras A un equipo Y que ese equipo Cuando pierde Empiece a mover Tus emociones Tus sentimientos Y de repente Cuando te sientes mal Y llegas enojado Y no quieres salud Sabes que eso Se convierte en un Dios Hay muchas cosas A veces el mismo trabajo Se puede convertir En un Dios Tu misma familia Algún hijo Tu papá Tu mamá Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Porque El único Dios Al cual nosotros Debemos de rendirnos ¿Verdad? Es Jesús de Nazaret Porque Él es El único Nombre Bueno según la Biblia Es el nombre Que es sobre todo Nombre Entonces Tenemos que Seguirlo a Él Tenemos que creerle a Él Y poner a Jesús En primer lugar En tu corazón Para terminar Me gustaría Que dieras un mensaje Y una oración Por toda esa gente Que dice Yo quiero Yo quiero Abrir mi corazón Yo quiero Unirme a ustedes De verdad Estar junto a ustedes Y confesarme Una misma fe Con un corazón Y unirnos A este gran Ejército De gente Que ama A Dios Este gran Número de personas No son pocas Son mucha gente Que quiere hacer Lo correcto Que quiere Ordenar su vida Que quiere Ordenar su familia Y que quizá Están buscando Y no encuentran Sabes La única solución Y la esperanza Es Jesús Eso es lo que predicamos Eso es lo que predicas En tus conciertos Es el único En todas Donde te presentas Jesús mismo Dice yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí Jesús mismo Dice que cualquiera Que declare a mi favor Delante de los demás Yo voy a declarar A su favor Delante de mi Padre Esas son palabras De Cristo Jesucristo También dice En el mundo Vas a tener aflicciones Pero confía Yo he venido A tener paz En el mundo Vas a tener aflicciones Pero confía Yo ya vencí Al mundo Él ya venció Al mundo Cualquier problema Cualquier situación Cualquier adversidad Cualquier angusta Depresión Que puedas estar pasando Cristo tiene la solución Y lo único Que tienes que hacer Es rendirte a Él Lo único Que tienes que hacer Es entregarle tu corazón Entregarle tus preocupaciones Entregarles Entregarle a Cristo Tus incertidumbres Tus dudas Entregarle a Cristo Todos tus problemas Todas tus cargas Entregárselas a Él Porque Él te va a hacer descansar ¿Por qué no ¿Por qué no cierras tus ojos? Y haces esta oración de fe Junto conmigo Padre eterno Padre santo En el nombre poderoso De Cristo Jesús El día de hoy Abro la puerta De mi corazón Porque quiero que tú Cristo Entres en Él Y lo gobiernes Hoy te reconozco Como mi único mediador Intercesor Y salvador Cristo Te entrego mi vida Toma control De mis pensamientos Y de mis emociones Gracias Padre Por lo que tu Hijo Hizo en la cruz Amén Amén Pues muchas gracias La gente Que quizá Ahí en su casa Hizo esta oración O que estás Viéndolo por internet También A través de Aguaíba TV El canal de YouTube Queremos invitarte A que nos escribas Ahí van a estar apareciendo Los números De teléfono O el correo electrónico O aquí en la página ¿Verdad? De YouTube En Facebook Escríbenos Y queremos saber de ti Queremos saber noticias de ti Y sabemos que van a ser Buenas noticias Noticias que cambiaron tu vida Noticias que cambian a tu familia Noticias que te dan Una nueva vida Nueva esperanza Y bueno Muchísimas gracias Fabio César Por estar aquí con nosotros Gracias por venir Tuvimos unos conciertos Muy bonitos Que vamos a estar también Compartiendo ahí Algunas imágenes De esto que sucedió Y esperamos muy pronto Estar nuevamente En un programa más De Aguaíba TV Contigo Y que también nos puedas acompañar En nuestra congregación Y bueno Pronto Vienen giras también Por muchas partes del mundo Dios te está llevando A muchos lugares Así que esperamos también Recibir noticias de ti De donde andas Y síganlo ¿Verdad? Sigan en Facebook Tienes también tu página De Flavio César Ministerio Flavio César Ministerio Ahí estamos Tendremos canciones también En YouTube Y bueno Pues saludos A todas las personas Que nos están viendo A través de esta Transmisión De Agua Viva Internacional Dios me los bendice Dios los bendiga Pues este fue un programa Más de Agua Viva TV Y Estamos muy contentos De verdad De tener a Flavio César Y también De tenerlos ustedes En este programa Dios los bendiga Hola que tal amigos Somos La Hormiga Acabamos de terminar De ensayar Estamos preparándonos Con todo Para este tour 20 años Que arranca aquí En Buenos Aires El 13 de abril Pero seguimos en México Queremos contarles Que vamos a estar Junto a todos ustedes En muchas ciudades Una de ellas El 3 de mayo En Ciudad Madero Cantando todas Nuestras canciones En la iglesia Agua Viva Internacional No se lo pierdan Vamos a estar Haciendo un repaso Por toda nuestra historia De nuestros mejores temas Para ustedes Los que les gustan En Vivo La Hormiga En Ciudad Madero Dios los bendiga